Hola, ¿cómo están todos? Soy Emiliano Molina y hoy me encuentro en otro programa más de Tour Sabores y Turismo. Hoy me vengo con una receta seguramente le va a gustar a la mayoría de los que están del otro lado de la pantalla chica. Hoy vamos a hacer un torpedo de bife de chorizo. Sí, escucharon bien. Un torpedo de bife de chorizo. Vamos a pasar a la preparación. Por este lado ya tengo la plancheta. Voy a agregar un poquitito de aceite. Ya tomó temperatura. Si nosotros hablamos de bife de chorizo, en Rosario le llamamos al bife de chorizo. Es cuando abrimos el chorizo al medio, le sacamos todo lo que es la piel. Miren qué fácil. Y ahora lo vamos a aplastar un poquitito y lo vamos a llevar a cocinar. Esto es el típico bife de chorizo rosarino que se pueden encontrar en cualquier lugar de comida rápida, en los carritos típicos que obviamente que tanto nos gustan los rosarinos y que nos caracteriza en este caso. Así que bueno, vamos a hacer un poquitito de chorizo. Para que quede bien, pero bien cargadito. Y puedan obviamente compartir. Porque es un... Imagínense de que tranquilamente pueden comer dos personas muy bien con estas cantidades. Así que bueno, vamos con el último. Ahí vamos. Mientras se empieza a cocinar nuestro bife de chorizo, yo voy a pasar a poner a que tome temperatura el pan, el pan de torpedo. Yo lo abrí al medio, voy a colocar, si me puede tomar la cámara ahí, un poquitito de aceite. Ahí estamos y ahora nos vamos un ratito en la plancha. A nuestra plancha para que se vaya dorando un poquitito y obviamente vaya, que quede a tono con el relleno que va a ser también que va a llevar este bife de chorizo. Que si hablamos de relleno, lo que voy a utilizar para rellenar este bife de chorizo, envolverlo con jamón cocido y mozzarella. Así que bueno, son ingredientes que obviamente quedan muy bien con esta combinación de un chorizo, de una hamburguesa también, ¿por qué no? Así que bueno, por este lado, mientras se va dorando nuestro bife de chorizo, te dejo con nuestra placa de la receta del día de hoy. Bueno, ya tenemos nuestros bife de chorizo, ahora lo vamos a girar. Antes vamos a chequear nuestro pan de torpedo ahí, bien doradito. Lo vamos a dejar reposar un ratito acá. A ver, vamos a girar nuestros bife de chorizo. Miren qué color, una receta bien rosarina, ¿no? El bife de chorizo. Y por qué no, una nueva receta de entorpedo. Así que bueno, a tenerlo en cuenta. Bueno, por este lado ya tenemos, giramos lo que son los bife de chorizo. Ahora me vengo con el jamón cocido a la chapa. Miren lo que es el jamón cocido, que vamos a hacer de la siguiente manera. Después lo que yo voy a hacer va a ser enrollarlo, para que obviamente podamos rellenar nuestro pan de torpedo. Vamos a poner bastante jamón cocido. Ahí va. Ahí estamos. Ahí estamos. Es una preparación que el bife de chorizo, obviamente, si tenemos la plancha bien caliente, 5 minutos aproximadamente, 7, ya podemos tener la cocción terminada. Así que bueno. Miren cómo está. Tomó demasiado color. Ahora lo que voy a hacer, le voy a agregar un poquitito de ají molido. Ají molido para que resalte también el picor que tiene el chorizo en este caso. Mientras está, también caramelizando lo que es, miren, el jamón cocido. Se está caramelizando en nuestra plancha. Es ahora cuando vamos a proceder a hacer lo siguiente. El chorizo está en un 80% ya en su cocción, de su cocción. Y ahora vamos a pasar, miren lo que es esta llamita, que está logrando obviamente la grasa que va despidiendo nuestro bife de chorizo. Bueno, ahora vamos a pasar a rellenar de la siguiente manera. Miren qué fácil. Ahí. Ahí. Vamos por acá, con otro, con otro por acá. Y ahora vamos a agregar el queso. Yo por este lado tengo queso muzarella. Queso muzarella para que gratine bien en la preparación, en el centro de la preparación. Que va a quedar totalmente delicioso. Ahí vamos por acá. Vamos a doblar el jamón cocido que nos salió de este lado. Y ahora, mientras se va gratinando el queso, vamos a pasar a lo que es el armado. Dijimos, previamente habíamos tostado el pan de torpedos. Acá tengo una mayonesa de chimichurri. Miren lo que es esto. Para este pan de torpedos, para este pan de torpedos que la verdad es que con esta combinación del bife de chorizo va a quedar estupendo. Una receta bien de fin de semana, para hacerla un viernes o un sábado a la noche. Así que bueno. Vamos a agregar tomates. Acá tengo unos tomates cortados en rodajas. Rúcula. ¿Por qué voy con rúcula? Porque quiero lograr un poco también de lo que es el amargor cuando vayamos a morder este torpedo de bife de chorizo. Y no tanto con la lechuga, no lo encontramos. Así que prefiero ir con la rúcula. Así que bueno. Bueno, ya tenemos acá nuestros bifes de chorizo. Miren lo que es. Con jamón cocido, mozzarella. Y obviamente abajo nuestra preparación del torpedo que agregamos mayonesa de chimichurri y rúcula fresca. Así que bueno, quiero mostrarles cómo queda en el centro de la preparación. Estupenda, súper llamativa. Miren lo que es. Y vamos a presentar por este lado nuestro bife de chorizo. Con el torpedo que la verdad que se las trae. El torpedo doradito. Miren cómo tomó también color. Y ahí lo tenemos ideal para terminar en este caso la receta del día de hoy. Torpedo de bife de chorizo con jamón cocido y mozzarella. La receta está terminada. Espero que les haya gustado esta receta. Y nos vemos en otro programa más de Tour Sabores y Turismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!